La Concanaco y algunas organizaciones de iniciativa privada habían venido advirtiendo sobre una realidad para los que tienen menos salario, que con los incrementos al salario mínimo, cada vez el subsidio a la gente que tenía menos dinero era menor, porque ya entraban en criterios de pagar impuestos sobre la renta. Qué complicado, a ver, explícanos más fácil. Había un subsidio, entonces como ya llegabas muy rápido, entonces ya tenías que pagar impuestos sobre la renta y eso terminaba dañando a un cierto grupo de trabajadores y nadie les hacía caso. El domingo, Xochitl Galvez, empezó con 7 mil y tantos pesos y ahí se había atorado. Entonces ya tenían que pagar impuestos sobre la renta, entonces terminaban ganando menos de ese subsidio, que es casi de 400 pesos. El domingo, Xochitl Galvez dijo que quienes ganaran menos de 15 mil pesos no iban a pagar impuestos. De impuestos sobre la renta. De impuestos sobre la renta. Sí. Hoy la Secretaría de Hacienda anuncia que quienes ganan hasta 9 mil pesos van a ser los que tengan derecho al subsidio fiscal para que paguen menos impuestos sobre la renta. Todo es que el aumento del salario mínimo ya estaba dañando a cierto grupo de trabajadores, los que estaban ligeramente entre dos y arribita de dos salarios mínimos, y ya no les alcanzaba porque tenían que pagar impuestos. ¿Y qué tiene que ver la política? Pues que lo con Canaco y a las organizaciones de iniciativa privada no les hubieran hecho caso. Si a Xochitl Galvez no se le hubiera ocurrido salir con esta idea, que puede sonar populista desde cierto punto de vista. Sí, 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 pero le quitan una bandera a Xochitl Galvez. Sí, y agarra la Secretaría de Hacienda y con un decreto que es muy fácil de usar, dice, ¿qué creen? Los que ganan menos de 9 mil van a tener este subsidio al salario para que no paguen impuestos. Hoy sí parece análisis. Hoy sí parece análisis. Mira, lo sencillo es, ganan los que tienen salario de hasta 9 mil pesos, que son los trabajadores más pobres en la economía formal. Se trata de una buena idea, que la política sirva algunas veces de algo, que las campañas sirvan algunas veces de algo. Remata la David. Y lo que no sirve de nada es esto de decir que será hasta julio cuando ya se empiecen a jubilar con el nuevo salario. No es necesariamente cierto, es un simbolismo político.